Bienvenidos a este espacio que se llama En la Jugada del Heraldo para hablar de todo lo concerniente al partido de Junior Anteoriente Petrolero 2 a 0 y por supuesto de ese partidazo que nos espera el sábado Junior Nacional con una magnífica noticia. Va a haber público en las tribunas, si se permitirá el ingreso de la afición rojiblanca y la fiesta será completa, no va a haber silencio, no va a haber soledad. Afortunadamente Juan Cruz Real y sus dirigidos contarán con el apoyo de ese jugador número 12. Esperemos que las tribunas del Estadio Metropolitano estén completamente abarrotadas y para hablar con uno de esos artistas del balón que tiene el Junior, con uno de los jugadores que esperamos que la rompan el viernes frente al Atlético Nacional. Dije el viernes, el sábado, exacto. Ya ayer la rompió en el partido Anteoriente Petrolero, jugó muy bien, protagonista del segundo pase de Borja y le fue muy bien. Ustedes, al que muchos han considerado el mejor refuerzo del Junior en esta temporada, bienvenido Jesús Cabrera. Un placer aquí tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios teníamos esta visita pendiente, hoy estamos aquí y esperemos tener una entrevista agradable. Había tirado varias gambetitas ahí, por aquí, por allá, pero el hombre cumplió con la cita. Jesús, ¿qué tal le pareció el equipo ayer? Lo vimos muy suelto, sobre todo en el primer tiempo, de pronto en el segundo, después de los cambios, bajó un poquito el cambio, pero en general el equipo gustó, ganó de manera clara y se dio ese paso perfilando la clasificación a la segunda fase de la Sudamericana, aunque falta un duro paso en la final, ¿no? Bueno, sí, fue un partido muy bueno porque el equipo, sobre todo en el primer tiempo, inclinó totalmente la cancha. A mi parecer creo que no tuvimos complicaciones, sobre todo en la parte de atrás, hicimos los goles, fuimos intensos, era lo que se quería, ¿no? Que hubieran goles, de que primero los tres puntos, creo que por ahí se pudieron hacer más goles, pero alcanzamos esa diferencia que por ahí nos dio la tranquilidad para después el profe hacer los cambios, por el tema más que todo de las amarillas y de los minutos ya que venimos acumulando en este trazo del torneo. Son diez días claves que tiene Junior en estas dos semanas, donde van a enfrentar a, bueno, ya Oriente Petrolero, primero por el daño que pasan, y ahora viene Atlético Nacional y después Junión de Santa Fe. ¿Cómo llega el equipo, tanto en la parte anímica como futbolística, a este tramo decisivo de la temporada, según usted? Bueno, nosotros dentro de la interna lo tomamos como un mes decisivo, de aquí al 28 de junio, con el favor de Dios, si se nos dan las cosas, los primeros dos partidos internacionales, que son dos finales que tenemos sí o sí que ganar aquí en Barranquilla, y también entre medio de esos dos, un partido con un rival fuerte, un rival que a la gente le gusta, a nosotros nos gusta, y que queremos también llevarnos los tres puntos el día sábado, y que va a ser muy importante de que nosotros aprovechemos esa curva ascendente en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al crecimiento dentro de la idea de juego que quiere el profe, venimos llevando. ¿Un partido que se presta para un lleno, no? Sí, claro, aprovechar para invitar a la gente, que los necesitamos ahí, que el equipo ha venido mostrando cosas importantes, y que va a ser muy importante que el hincha esté ahí, y que nos acompañe, y que nos anime todo el partido. Ayer Borja decía que más allá del resultado, era importante haber mantenido el cero en el arco, que eso también lo llena de confianza a ustedes y a los defensores, porque hay que tener en cuenta que nada más allá y Prat, ya la línea defensiva está conformada, y prácticamente no hay mucho más de dónde escoger. Me imagino que eso también ya ustedes lo han venido hablando, y han venido viendo que ha sido una fortaleza a lo largo del torneo en Junior aquí en Barranquilla. Sí, claro, fue importante el cero, lo que te mencionaba, sobre todo en el primer tiempo, que casi Oriente Petrolero no se acercó con mayor peligro, y que eso va dando un equilibrio importante el cero. Nosotros trabajamos, como trabajamos los goles en conjunto, también trabajamos el cero en conjunto, todos nos ponemos el overall y tratamos de que eso se dé. A partir del cero creo que estamos más cerca de la victoria, porque este equipo ha mostrado ofensivamente que es muy bueno. Oye, ¿cómo ve el partido contra Unión de Santa Fe? Sé que primero es el desayuno, primero viene Nacional, después viene ese desafío contra el club argentino, pero para irlo charlando después de esta victoria ante Oriente. Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante chato, como lo hicieron ellos contra Fluminense en Brasil, va a ser un partido donde ellos van a meter obviamente su garra, su intensidad, pero también se van a defender muy bien, sobre todo esperando el resultado de jueves ellos contra Fluminense, depende de lo que ellos hagan, creo que se va a dar el partido que sea más cerrado. Hay que poner una veladorcita para el empate allá, para que Junior permanezca arriba y tenga esa ventaja de que con el empate pueda pasar, aunque yo estoy seguro que ustedes no van a salir a empatar, seguramente van a salir por el triunfo, pero digamos es otra posibilidad que se tiene de clasificar. Bueno, sí, nosotros mentalmente tenemos que estar pensando en ganar sí o sí cualquiera sea el resultado, pero obviamente si se da un resultado más favorable, pues bienvenido sea. Bueno, Yesus, estabas hablando de ponerte el overall, que todo el mundo se lo pone, y hemos visto a Yesus en varias facetas en los partidos, lo hemos visto al lado de Didier Moreno, lo hemos visto como ayer un poco más suelto, también lo hemos visto de interior. ¿Dónde se siente más cómodo Yesus Cabrera, sobre todo aquí en local, de donde hemos visto lo mejor de su fútbol, ¿dónde se siente más cómodo Yesus Cabrera? Bueno, a mí la posición que más me gusta, aunque no parezca, es jugar al lado de un 6, como lo hice la primera fecha, el profe sabe que es el lugar donde me siento más cómodo, por ahí en estos últimos partidos cuando me adelantaron un poco más me sentí un poco incómodo, y la realidad es que no soy tan influyente dentro del juego cuando estoy un poquito más adelante, aunque digamos que la gente piense que es mi posición natural. ¿La gente? ¿Te gusta tener más visión desde atrás para poder desplegar los mejores de tu fútbol? Sí, y a lo largo de mi carrera los mejores momentos míos han sido ahí, entonces por ahí de pronto cuando me adelantan un poquito me siento un poquito incómodo, aunque ayer fue un partido donde el equipo, todo estaba hacia adelante, y ahí tenía más panorama, y bueno, Esparragosa hizo un excelente partido, la sacó muy limpia y ahí me sentí un poquito más cómodo. Oye, Jesu, pero cuando usted dice jugar al lado del 6, es decir, con un sistema de los dos extremos, un enganche y un delantero, y usted y el 6 al lado, o en la posición de interior, en que a veces lo usa Juan Cruz, es decir, Didier, y usted al lado de Giraldo, ¿se siente bien ahí? Bueno, yo he jugado tres posiciones, no sé si se han dado cuenta, a veces como inicié el torneo que era al lado del doble 5, digamos que tenía mucha influencia en el juego, pero el equipo sufría mucho, entonces el profe encontró un equilibrio con Giraldo, y ahí jugué de interior, a veces como en el segundo tiempo en Bogotá, donde el primer tiempo lo pasamos muy mal cuando teníamos una línea de tres, el profe pasa a una doble línea de cinco, y a mí un poco más suelto, y el equipo como que empezó a coger un poco más, entonces depende también del rival. De las circunstancias también. Pero cuando soy más influyente en el juego es cuando estoy al lado de Giraldo. Ayer le gusta como jugó ayer, al lado de Díaz. Ayer no estaba al lado de Díaz, ayer estaba un poco más adelante. Yo vi que Esparragosa también tenía más libertad, porque Carlos llevó bastante al área rival. Yo vi que estaban jugando como de interior en los dos. Sí, sí, yo, bueno, primero que todo era darle confianza a Carlos, que estaba, digamos, jugando sus primeros partidos internacionales, y yo le dije que si yo descendía él podía ir adelante sin problema, y lo hizo muy bien. Sí, ahí se alternaron de buena forma. Bueno, eso es más de lo que le ha tocado venir haciendo, que es jugar de interior. Seguramente creo que esa es la que se va a mantener. Fíjese que la gente ha venido reclamándole a Juan Cruz Real. Suba a Jesús allá de creativo, de enganche, el puesto de él es 10, ponlo más arriba. Y figura, la gente no te ha preguntado a ti. Y no, es que la primera vez que lo escucho diciendo que él se siente mejor al lado del 6. No, o sea, es algo que yo siento, pero la realidad es que donde me ponga tengo que funcionar. Y si el profe me desea ponerme un poquitico más adelante, tengo que, durante los entrenos, mejorar esa posición más adelante, ubicarme mejor y aportarle al equipo desde más adelante. Ayer creo que fue un partido donde jugué un poquito más adelante, asistí a mis compañeros y, bueno, ahí vamos, mejorando. Jesús, ¿cuál ha sido la clave para que, porque usted llegó y enseguida pegó de entrada con el equipo, con la identidad del equipo, con el vestuario? ¿Cuál ha sido la clave para que pueda despegar lo mejor del fútbol desde que llegó? Bueno, yo creo que hubieron varios factores. Uno fue que ya conocía al profe, el profe me conocía, sabía lo que le podía dar. Y, bueno, los compañeros me recibieron muy bien. Algunos esperaban mi llegada desde junio del año pasado. Entonces, la verdad que encontré un buen ambiente en el vestuario, mucha confianza de parte de los compañeros. Y, bueno, eso ayudó mucho a que yo entrara rápidamente en la interna del grupo. A pesar de aquel inconveniente con Teo, entró de maravilla, ¿no? Que usted lo solucionó después con él. ¿Cómo fue esa situación y cómo quedó la relación con Teófilo? No, nosotros, obviamente, después de ese incidente que fue penoso, sobre todo por la situación que se estaba dando en las redes sociales, ya con el tema de la familia de él y toda esa cosa, entonces nosotros pedimos disculpas porque fue un hecho vergonzoso del cual estamos arrepentidos, obviamente, y que él en su momento celebró, nos celebró a nosotros, nosotros le celebramos, pero yo creo que la manera en que nosotros celebramos nos fue la indicada. Sí, sí, eso en su momento se le reconoció y que tuvieron la gallardía de salir enfrente. Yo creo que, aparte de que Jesús se ve que es una persona agradable, de buen humor, la magia de la champeta también ha hecho eso, William. Eso lo iba a decir, que en las redes la gente dice que lo mejor de su llegada con la de Borno es que metieron la champeta en el camerino. Por encima de la salsa choque, no estaba en contra de salsa choque. Pero, pero, ¿tado buenos resultados la champeta en el vestuario? Bueno, sí, la realidad es que yo escucho de todo, escucho salsa, champeta, reggaetón, pero, pero obviamente uno aquí estando en la costa y sabiendo que, que por ahí le suena una champeta a uno que estaba en otras partes y no sonaba así tan seguida, obviamente se siente en casa. Oye, hasta lo retan en piques, porque ayer en el Metropolitano, después del partido, una niña salió a retarle a ver un pique de champeta. Sí, 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 me retó, tiró el pase que había hecho allá en el Sierra Nevada y bacano, bacano, que el ambiente esté así, que estemos todos unidos y que, así es que se consiguen las cosas importantes. ¿Su llave, llave es al Borno? ¿Por Cartagenero, por la afinidad, de pronto, el gusto musical? Bueno, eso por lo menos es lo que uno ve desde afuera. Sí, lo que uno alcanza a ver. No, pero es así, en realidad es así, ya habíamos concidido en Tolima un tiempo y ahora estamos acá. Es con el que concentro, con el que más me la paso. Aparte de ser compañero, es amigo, hermano y bueno, somos de Cartagena. Jesús, y hay una frase particular que siempre que juega Junior, yo lo veo en lo personal en las redes sociales, es que hoy juega Junior y estamos bien catalinos. Esa frase es de Chico Gel, no sé si conocen a Chico Gel, un cantante de Cartagena que dice así y Omar lo imita. Pero bien catalino es como bien contento, bien bacano, bien chévere. Y a él se la pasa así catalino todo el día. Sí, a él se la pasa bien catalino. Hombre, esa frase la pegaron, porque ya esa frase todo el mundo la gusta. Se pegó, se pegó, se pegó, bacano. Oiga, Jesu, ¿por qué cree que demoró su llegada al Junior? Su nombre siempre se manejó, era como una alternativa, un deseo ahí que había de traerlo. Por lo menos en el pasado reciente siempre se mencionó su nombre como posibilidad para venir a Junior. ¿Sí hubo algo antes de que se produjera la llegada? Bueno, sí, yo creo que la cercanía del nombre siempre era porque, digamos, el representante, mi representante es el mismo de Cantillo. Entonces siempre hubo buena relación con el dueño. Pero lo que pasó en junio del año pasado fue que hubo desinformación al momento de la contratación porque dijeron que iban a contratar a una persona muy desordenada, cosa que nunca había pasado en Cali, que era mi pasado más reciente. Entonces digamos que dentro de la negociación se metió alguna persona desconocida, quizás quería hacer otro negocio con otra persona y dio desinformación. Ah, pero ¿usted sabe quién fue la persona que le dañó el caminado, por decirlo así? Más o menos, pero dejemos la cosa ahí. Pero representantes, jugadores, no entrenadores, nada. Sí, cosas que se ven en el fútbol, pero yo creo y confío en el tiempo de Dios y este era el tiempo en que yo tenía que estar en el Junior. Oiga, una de las cosas que le han dicho también a Juan Cruz Real, el técnico del Junior, o que le han reclamado a alguna parte de la hinchada, otros ven otra situación. ¿Por qué Jesús Cabrera es el primer cambio? ¿Por qué tiene que salir si está jugando bien? Déjalo. Hay otros que dicen, hombre, él lo saca porque Jesús no tiene un tanque para aguantar los 90 minutos. ¿En ese aspecto físicamente usted puede que en el remate del partido decaiga un poco? Bueno, normal, todos decaen, pero que sí haya un problema de tanque, de resistencia. Bueno, en lo personal pienso que no. A lo largo de la carrera siempre he terminado mis partidos bien, gracias a Dios, he tenido continuidad de juego, pero yo creo que tanto el profe como mi persona están dispuestos a hacer las cosas para el bien del equipo y lo que el profe me ha manifestado es que de pronto en esa zona medular, con la idea de juego que él tiene, es lo que necesita refrescar. Y por ahí de pronto no es que sea algo predeterminado, sino que es una zona que en su modelo de juego él la refresca, la refresca mucho. Y como ve que dentro de esos volantes que él pone, el de menos marcas soy yo, pues obviamente él refresca ahí esa parte. Jesús, pero ahora para lo que viene remate de semestre, nacional, unión y el resto, pues la realidad es que son Didier, tú, Esparrabosa, ya no hay más, o sea, ya no hay más recambios porque Sergi lesionado, Homer lesionado, Cariaco lesionado, ya no hay muchos recambios. Hay cuatro, hay cuatro. Giraldo también. Ah, Giraldo, Giraldo, pero la realidad es que ya también no es que van a estar rotando mucho ni a cambiar, porque ya es lo que queda es lo definitivo del semestre. Bueno, yo creo que primero que todo es importante el nivel que tienen los compañeros, tanto Giraldo, Esparrabosa, Zambuesa, Cariaco, y que hay variedad, hay variedad de juegos, de estilos para lo que se viene y que estemos todos finitos para que el que necesite el profe haga las cosas bien. ¿Qué junior se va a encontrar nacional este sábado? Porque, bueno, evidentemente es un junior totalmente distinto al que enfrentó en la segunda jornada y este es un junior con mucho más rodaje y que va a tener también todas sus piezas importantes en el campo. ¿Qué junior se va a encontrar nacional este sábado? Bueno, a diferencia del junior que se encontró en la segunda fecha, yo creo que se va a encontrar un junior con una idea de juego más clara, con una idea de presión más clara en campo de ellos y que va a ser un partido más complejo que el que tuvieron allá. Obviamente allá el profe hizo una rotación de la nómina, no tenía claros los movimientos algunos jugadores de la idea de juego y yo creo que Nacional se va a encontrar con un junior que tiene una idea de juego más clara en este momento del turné. Borja no estuvo tampoco en ese partido porque estaba con Selección Colombia, entonces también eso también influyó. ¿Y estuvo Arian? ¿Y estuvo Rosero? No, la defensa la cambió toda del primer partido para el segundo la cambió toda. Sí, yo creo que no son tanto los nombres sino la idea de juego. Yo creo que sí. El rodaje. El rodaje todo, el conocerse, era el segundo partido de muchos. Entonces la idea de juego para mí está un poco más clara independientemente de los nombres. Jesús, ¿y es una ventaja arrancar de local o preferían arrancar visitante? ¿Cómo ven eso de arrancar aquí el local contra Nacional teniendo en cuenta que son de los mejores locales del semestre? Bueno, más allá de la derrota contra Juárez pero en el Metropolitano prácticamente han sido imbatibles. Para mí creo que es una ventaja, mirando los últimos torneos de la Liga Colombiana para mí es una ventaja porque esto es un estilo de torneo diferente, ¿no? Ya aquí se borra todo independientemente si clasificaste de primero o de octavo. Aquí comienza otra historia y nosotros tenemos jugadores que saben de estos momentos y que la vamos a aprovechar. ¿Cómo son las cuentas? Bueno, no diga que no hagan cuentas porque todo el mundo cuando llega al calendario lo primero es que cuentan. La primera parte son dos partidos de local y uno de visitante y cierran con dos visitantes y uno de local. ¿Cuáles son las cuentas? Esa que decimos, las cuentas alegres que uno hace en la calculadora. Las cuentas alegres son ganar todo. Dieciocho, esas son las cuentas alegres, las cuentas de los hinchas. Son súper alegronas. Dieciocho de dieciocho. Pero si tú vas a la realidad, la cuenta que tiene que hacer Junior es nueve en Barranquilla y yo creo que ir a buscar cuatro puntos por fuera. Esas son las cuentas de lo que hemos mostrado en el torneo, digamos. Yo creo que sí, por el tema también del punto invisible. Cuando son grupos reinidos, suele presentarse que la diferencia de gol termina marcando el ganador del grupo. Entonces en ese aspecto uno tiene que dar golpes sobre la mesa de visitante, por lo menos un triunfo y sacar un ganador. Lo bueno de estos grupos que son complicados es que se van a quitar puntos entre todos. Porque Millonarios es protagonista, Nacional es protagonista, Junior es protagonista. O sea, en el papel pareciera que Bucaramanga es la Cenicienta, pero también puede por ahí pescar el río revuelto. Entonces eso es lo bueno de estos grupos complicados, ¿no? No, es que todos los tres equipos juegan. No te va a salir un equipo de pronto a defenderte, ¿no? Los tres equipos van a ser pelea, fútbol y me gusta mucho más así. Y eso, ¿y ustedes como grupo, cómo tomaron precisamente eso? En estar en el grupo de la muerte con Nacional y Millonarios. Bueno, a nosotros nos gustó, por lo que te venía manifestando, son tres equipos que salen a jugar, que juegan bien, que tienen buen pie y que va a ser mano a mano, de tú a tú. Yo creo que el grupo B van a ver partidos más cerrados. Entonces a nosotros nos gustó más este grupo, con dos rivales grandes, con un Bucaramanga que es atrevido, que tiene buen pie con Cherma, que tiene un goleador como Dairo y que va a ser muy lindo este grupo. ¿Cuál es el pálpito? Ya usted ha estado en nóminas que han sido campeonas, ¿cómo ves este grupo así internamente? ¿Sabes que a veces uno dice, este combo tiene cara de campeón, con este combo vamos bien o prefiere ser prudente, ya no sé, vamos a ver, ¿cómo es la cuestión? Bueno, yo a lo largo de la experiencia que he tenido con los títulos y eso, me gusta de paso a paso. Pero lo que te puedo contar de la interna del grupo es que tenemos una buena interna, un buen grupo y que por ahí uno se da cuenta que hay partidos donde el equipo no está tan bien, pero te saca esa jerarquía que se necesita en estas finales. Bueno, individualmente, ¿cuál es el balance que hace usted de su desempeño en el junior? Yo creo que casi todos los partidos de local, el Yesus ha destacado, en todos ha sido hasta figura, en algunos hasta le negaron el trofeito de la Di Mayor, que creo yo que se lo debieron dar y se lo dieron a otro. De visitante, no sé si también por algunas prevenciones que ha tomado el junior, de hecho los resultados de visitante no han sido tan buenos. O alguna disposición táctica también. Bueno, disposición táctica. Creo que no, digamos, no la lucidez no ha sido tan superlativo como de local. ¿Cuál es el análisis que hace usted de su desempeño individual? En lo individual, digamos que dentro de todo ha sido bueno, no hay que ser desagradecido porque llegar, no es un secreto, llegar junior, pasarla bien, sobre todo los primeros seis meses no es fácil. Estoy agradecido con Dios por cómo se han dado las cosas. Dentro de la crítica que hay que hacer, creo que hay que mejorar mucho de visitante, tanto en lo individual como en lo grupal. Y bueno, es una tarea que tenemos pendiente y esperemos que en estas finales, hablo desde desde lo personal, elevar ese nivel que se ha tenido de visitante, sobre todo en temas de número y asistencia, goles, subirlo un poco más. ¿De dónde salió ese nombre de Jesús? ¿Se equivocó el registrador? ¿Era Jesús? ¿Cómo es la cosa? Mi papá llegó con ese nombre, como él trabaja en la notaría, pero así escrito. Sí, no, así escrito y con papel leito. Mi mamá le tocó poner ahí la firma. ¿De dónde lo sacó su papá? No, sobre todo el segundo nombre que me puso, Jesús Segundo. No hay un primero y me pone Segundo. ¿Cuál es la explicación que da el padre del nombre? Mi papá dice que es Jesús en italiano, pero yo estuve investigando y la verdad que Jesús es Jesús en Indonesia. Jesús en Indonesia. ¿Se equivocó un poquito de padre? Sí, se atravesó un continente nomás. La isla ahí, Indonesia, Italia, ahí. Pero, pero, ¿y el segundo por qué se le ocurrió? El segundo. Si no hay ni un primero. Porque él es Víctor de Jesús. Ah, ok. Entonces, pensando que, bueno, sí, la cosa era con Jesús. Tenía que ver con Jesús. Está enredada, está enredada la cosa. No me eches mentira que está enredada la cosa. Metió la mano Jesús, Jesús, Jesús Cabrera. Y usted, cuando estaba pequeñito, ¿le mamaban a gallo con el nombre o no? No, siempre, todavía. Sí. Cuando estaba pequeñito y todavía. ¿Qué le decían en Cartagena? No, da culo de nombre raro tal y de remate el segundo nombre. ¿Y por qué le dicen coqui en la casa? Porque yo decía que me llamaba así cuando estaba pequeño, coqui. ¿Por qué? No, de niño, de niño. Cachorrito. Sí, como que eso era muy difícil. ¿Le resultaba más fácil decir coqui? Estaba jugando en el barrio, hasta en mi casa, me dicen coqui. Oye, y me dicen que usted, aparte del fútbol, cuando va a Cartagena, juega mucho softball. ¿Es cierto? Sí, güey. Me gusta más en vacaciones jugar softball que fútbol. Ustedes se ven que es de esos jugadores que, por ejemplo, si no está en la cancha, está afuera, no quiere hablar mucho de fútbol o por lo menos quiere desconectarse un poco, hacer otras cosas. Yo sí me desconecto bastante. Por lo menos el play es bala. Compré el FIFA para nada porque ni juego. No lo juega nunca. ¿Túro Fortnite? No lo vale, así a mí me gusta desconectarme un poquitico de la cosa. ¿Y qué más juega en PlayStation y con quién juega en las concentraciones? No, bueno, nadie juega Fortnite. Los otros juegan Call of Duty. Yo soy el único que juega Fortnite, así que me toca jugar con otra gente. En línea, le toca en línea. ¿Con rivales? ¿Con alguno de los rivales que va a enfrentar juega? No, 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 no. Tengo un grupito de amigos, pero son de Medellín. Ah, pero no futbolistas. No son futbolistas. Algunos juegan fútbol aficionado. Entonces, es parte de lo que le digo. Cuando no está en el fútbol y no ve partidos, por ejemplo, ¿usted no se pone a ver el Liverpool, a ver al Real Madrid, el Barcelona o poco? Sí, veo, pero no mucho. Veo poco. Ahora, con el Liverpool, obviamente, Luis Díaz nos está poniendo a ver mucho al Liverpool. Un equipo que tiene mucho trabajo, con unos volantes que son de otro planeta. O sea, me gusta mucho ver ese fútbol, pero digamos que veo trazos. No me siento a ver todo el partido. Al final de la Champions, me imagino que apoyando a Díaz. Sí, sí, yo soy hincha de Real Madrid. No, pero obviamente uno quiere que a Díaz le vaya bien y que obviamente se gane eso. ¿Que pierda el Liverpool con un gol de Díaz? ¿Cinco a cuatro? No, 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 no. No, que se gane esos días. Todo Colombia hay que hacerle fuerza a Díaz. Usted tiene muchos títulos esos. No, ya, Real Madrid ya está cansado. Oígame, Jesús, ¿y con cuál de los volantes que tiene el Liverpool, que como acaba de decir, son muy buenos, ¿con cuál se identifica? ¿Con cuál le gusta más Fabiño? No, me gusta Alcántara. O sea, me gusta mucho Alcántara por la tranquilidad, por la visión de juego que tiene. Un abrazo. Sí. ¿Y qué otro ídolo, qué otro jugador admira del fútbol mundial? Bueno, me gusta mucho Modri. Modri, me gusta mucho que tiene ese juego moderno, que no es solo de buen pie, sino que también tiene la intensidad para jugar al fútbol a ese nivel. Oye, algunos de los colegas decían, el Junior no debería contratar ni cartageneros ni samarios, porque apenas se acaba un partido, se acaba la concentración, se van para Cartagena y eso andan cansados, no duermen por estar viajando de la ciudad a la otra. ¿Usted es de los que se acaba, tiene un día libre y se va para Cartagena o se queda aquí? No, no, uno sí o no, no. Un día libre me voy y el otro no. Pero es inmediato, enseguida voy para Cartagena a visitar a la familia. Bueno, estando ahora cinco meses he ido unas tres veces, y teniendo día libre, hoy vengo aprovechando también la cercanía. Por ejemplo, el Día de las Madres, tenía mucho tiempo que no compartía ese día con mi mamá y me fui. Y tuve una experiencia muy linda porque pasa uno por el cementerio y ve esa cantidad de gente que de pronto no tienen a su madre. Y pues me llenó ese sentimiento porque yo mucho tiempo sin ir donde mi madre y pues pasar ese día con mi madre. Entonces, es una bendición estar en el Junior, en esta ciudad, cerquita de mi casa, y espero aprovecharla y que sea por mucho tiempo. Bueno, y también hay una facilidad que como la familia vive en Cartagena, me imagino que viene enseguida al Metropolitano a verlo. Sí, mi mamá viene a todos los partidos. Mi mamá viene a todos los partidos, sí, aunque mi hermano no la traiga, aunque mi papá no venga. Mi papá viene poco, se ha venido como a dos partidos, pero mi mamá sí, todos los partidos viene. ¿Y viene sola o la traen? Con el que la traiga, que la traiga un tío, un hermano, o se viene con un amigo, pero ella sí no pela ninguna. ¿La hincha uno? Sí. ¿Y escucha? ¿Grita o calmadita en la R1? No, ella es calmada, pero es bastante crítica. ¿Y cuando lo critica usted no...? No, 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 ella es bastante... ¿O sea, lo critica usted? ¿Judiciste? Sí, sí, después del partido me dice, estuviste bien, no estuviste bien, me mata cuando le reclamo al árbitro y me ponen a María sin razón. Esa sí, ahí me mata. ¿Y cuando me pegan? Cuando me pegan, no, no, ella no... No sufre, no es. Lo que más me critica es que yo le reclame al árbitro, o que me ponga a pelear con alguno de... Eso, el día de la pelea con Fluminense fue, o con Unión de Santa Fe, usted creo que peleó en los dos partidos. Los dos amarillas fueron por pobadas, la verdad, y por irresponsabilidad, y mi mamá me mató. ¿Y viene al metro por verlo usted, o es hincha de juniors? No, ella viene por verme a mí, ella nació en Medellín, que es hincha nacional. ¿Cómo va a ser sábado? No, 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 ella no, ella no, ella tiene que ir al junior, sí o sí, o si no se va de la casa, aunque sea de ella. Pero es hincha de nacional. No, no, ella dice, ella dice. Cuando uno está en América, es hincha de la América, cuando uno está en junior, es hincha de juniors, está en el real, es hincha de real. Pero si no estás en la final, ahí bien. Un hermano le dice que ella es pastelera. Pero no, le gusta mucho el fútbol, mi mamá y mi papá fueron apoyos fundamentales, inclusive me atrevo a decir que si no fuera por ellos, y por Dios, obviamente, no estuviera jugando ella fútbol. ¿Su papá es abogado? Mi papá sí. ¿Y tiene hermanos, cuántos hermanos tiene? Tengo tres hermanos, tres hermanos mayores, yo soy el menor. ¿Ninguno se metió en el fútbol? No, ellos dicen que jugaban fútbol, pero nada, la realidad es que nada. Pero ninguno es hincha de juniors, ninguno lo apoya, viene también con su mamá alguno. Bueno, los tres son hinchas de Real Cartagena. Yo también soy hincha de Real Cartagena porque mi papá nos inculcó siempre ir al estadio, desde los seis años iba al estadio yo. Oiga, usted ha estado en la equidad, que creo que fue el equipo donde debutó como sub-20 en esa época. En la equidad, Real Cartagena, Once Caldas, Tolima, América, no sé qué otro equipo se me... No, pero del fútbol colombiano. Lo que le quería preguntar va enfocado en, ¿se siente la diferencia en ser hincha del junior con respecto a otros equipos? Hablo de popularidad, de caminar la calle, incluso la llegada de Cartagena diferente. O sea, ¿se siente más popular estando en el junior o también le sucedió lo mismo en el América, que es un equipo grande también? Bueno, cuando yo llegué dije algo en la bienvenida que uno sentía estando fuera y que ahora lo siento más. Y es que el junior es el sentimiento del barranquillero. O sea, si el junior gana, el barranquillero se levanta feliz, si el junior pierde. Y se siente mucho más estando aquí porque la gente donde sea te saca. He estado en equipos como América, que es un equipo con mucha hinchada popular en todo el país, pero aquí hasta los celadores te reclaman, te exigen. Y eso es algo que es algo de aquí, de barranquilla, del hincha de junior. ¿Y lo toma como presión o como motivación eso? No como motivación porque uno queda de aquí de la costa, sabe la idiosincrasia, ¿no? De pronto una persona que viene de afuera así lo toma como que le habla muy lejos. De pronto, ¿qué se ha encontrado acá que no esperaba, por ejemplo? No sé, de pronto el que se llene más el metro, no sé. Bueno, sí, de pronto dentro de las cosas que de pronto por ahí me ha extrañado es que el hincha de pronto por ahí no nos acompaña así como debe acompañar, como exige. Esperemos que en estas finales la gente nos acompañe, y sobre todo en este partido lindo que tenemos el sábado, que confiando en Dios va a haber gente que nos acompañe y que reviertan esa situación, que no quiero pensar en eso. Sí, porque Junior va a enfrentar a Millonarios y a Nacional, y estoy segurísimo que el Campini Internacional está lleno, así que no hay que dar ventaja en ese caso. Sí, son de los equipos que llenan estadios, Millonarios, Nacional, América, son de los equipos que acompañan sí o sí, y esperemos nosotros también poner la mano y el pie ahí. Y eso, y hablando de que el Atanasio y el Campini van a estar llenos, porque eso es seguro que van a estar llenos. ¿Cómo toman ustedes, sobre todo tú, el tema de jugar así, con esa presión, con todo el estadio, chiflándonos, diciéndoles de todo? ¿Te gusta jugar con ese tipo de atmósfera? Bueno, sí, me gusta bastante ese tipo de atmósfera, donde está el estadio lleno, ayer le decía a alguien que estaba ahí en el pasillo y siento ese picantico que en las finales se siente y esa vaina me pone bien, me pone alerta y me pone más en estado de concentración. ¿Qué le dicen los porteros? ¿El portero es su edificio? ¿Vive en un edificio? Sí, en un conjunto sí, edificio y casa. ¿Qué le dice? ¿Cómo son los reclamos? ¿Cómo son las situaciones que le dice? ¿Es más respetuoso? ¿Ese es respetuoso? Bueno, ese sí es respetuoso. Ese no se levanta de frente porque saben que vivo ahí. Se levanta de frente al profe. Pero, por ejemplo, al profe. El profe vive en el mismo edificio. Vá, te vas a ver cómo te vas acá. No, yo le voy a bajar las aguas al profe. Lo que dice el hincha lo dice el parenteado. Sí, sí, no, cálmate, no, había que rotar la vaina. O te ríes, pura risita. Sí, 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 o se queda uno callado. Claro. Y entonces, ¿con qué porteo se encuentra? ¿El de la Olimpia? ¿El de un supermercado? ¿El de algún centro comercial? No, no, de todos lados. La mayoría o piden fotos o si uno pierde, ¿qué pasó? En la foto te están diciendo bien, pero... Sí, ven acá y entonces, ¿vale? Y ninguno te ha dicho... No metiste ni una puñal ayer. Y ahora ninguno cuando vas por la calle te dice, Yeso, estamos bien catalinos para hoy ni nada. No, así, la gente sí bastante... Ha tomado esta palabrita bastante. En las redes sociales uno sube la foto y... Bien catalinos. Bacano, bacano el ambiente que se vive para bien. Mi mamá ha tocado un ambiente malo todavía aquí, pero... Pero gracias a Dios ha sido un ambiente bueno, un ambiente lindo. Entonces, esperemos retribuir este año con algún título ese cariño que nos ha dado la gente aquí en Barranquilla. Y en la misma línea de eso de lo que le hablaba ahorita de la popularidad, la pasada de que, no, estoy en un restaurante y entonces te dicen, No, señor, no vaya a pagar ya. El dueño es hincha del junior y ha decidido que usted no pague. No, nada. Nada, no me ha pasado. Está abierto, pero tú estás abierto. Estamos abiertos aquí, aquí, abajito. Por favor, escríbanos en los restaurantes que están interesados. Con todo gusto. Con todo gusto, para ir a hacerle la visita. Pero si pasa que va a un restaurante, me imagino que la foto y a veces no lo dejan comer, y no puede negarse, me imagino, o se nega la foto. Bueno, yo soy de los que no me gusta negar una foto porque siento que la gente ve como una admiración, de pronto, un respeto, un cariño. Entonces no me gusta, de pronto, si estoy comiendo, decirle a la gente que no, estoy como... No, me paro y tomo la foto y ya. El día que quiera estar tranquilo, me encierro mejor en el cuarto y listo. Oiga, ¿qué prefiere? ¿Ser campeón de la Copa Sudamericana o ser campeón de la Liga y de la Copa Colombia? ¿Tiene esas dos opciones? ¿Cuál prefiere? Sudamericana. Acá son dos títulos, Sudamericana. O sea, si usted me pone así... No, exacto, no lo que tú quieras. Para no ser frío, Sudamericana. Sudamericana. Es una. Pero el mayor anhelo es que sea campeón de algo. O sea, sea la Sudamericana, la Liga o la Copa, en ese orden de idea. Si es todo mejor. El triplete queda lindo, queda bello. O sea, no es imposible. Mire que el Junior en el 2018, campeón de Liga y casi de la Sudamericana. Casito. Bueno, no pegó en el palo porque la bola se fue muy arriba. Pero sí, estuvo cerca. Estuvo cerca, estuvo cerca. Sí, sí, estuvieron cerca. Era un buen grupo. Jugaban bien. Merecieron, lástima, lástima. No se dio, pero quedó en la retina que hubo un buen equipo que llegó hasta esa final. Y futbolísticamente, ¿cuál ve más compleja? ¿La Sudamericana o la Liga Colombiana? No, nosotros no nos podemos echar mentiras. Internacionalmente, los equipos colombianos han sufrido los últimos años. Y que, obviamente, salir a competir ha sido más complejo. Y que ganar una Sudamericana es un sueño de Junior, es un sueño de cualquier club de Colombia. Y en esa complejidad, ya hay que decir que si pasan a la Sudamericana, que esperemos que sí, que así sea. Si bien es un rival que viene de Copa Libertadores, porque es un tercero del grupo. Y en ese orden de ideas, no me quiero adelantar, pero fácilmente podría ser Boca. Si el Cali gana mañana y empata en la bombonera, podría ser Boca. No. Sí, sí, viene un rival de pesos y, confiando en Dios, yo creo que, como te lo dije ahorita, primero el paso a paso y Unión de Santa Fe ha demostrado que es un rival duro. Duro, duro. Un rival fuerte y que primero hay que ganarle a ese rival. Y si ganan mañana, seguramente el partido que van a plantar jueves va a ser... Lo que él dijo ahorita, es un partido chato, ese equipo metido atrás defendiendo con todo la ventaja. Que hizo el trabajo en Brasil, como lo tenía que hacer y que lo tiene allá. Que si hay un penalti en la última, así como hubo allá en Río, que la tuvo Freck. Yo no sé, ya preguntamos al partido de la Unión. Lo que sé es que la gente va a querer que ustedes le ganen al Nacional como sea. Obviamente ustedes también quieren ganar, pero ese partido es especial para la gente aquí. Sí, es especial para el hincha, también para nosotros. Aquí nadie niega que Nacional es un rival grande. Un rival grande que todo el mundo le quiere ganar y nosotros también. Sobre todo en finales, en el metro. Va a ser un lindo marco. ¿Lo ven parejo el grupo con estos tres grandes, evidentemente sin obviar a Bucaramanga? ¿O hay algún favorito? ¿De pronto millonario que es líder o de pronto no? No sé. Para mí es un grupo parejo. Si hay que dar un favorito, obviamente va a ser millonario por lo que hizo durante el torneo, por la regularidad, por el proyecto que tienen hace años. Entonces, nosotros tenemos que mantener mucho la humildad paso a paso. El primero es Nacional. Y vamos a tratar de hacer la tarea que tenemos que hacer, que venimos haciendo aquí de local y que es salir a proponer nuestro juego. Interesante charla, lástima. Yo creo que podríamos seguir aquí una hora charlando con Jesús, que conversa como juega. Práctico, sin problema, te la da limpieza, responde al grano, sin dar tanta vuelta. Sin tu don, nada más se la metió para venir, pero aquí, clarito. La tenía clara. Ya no están haciendo señas de que hay que cortar. Quiero despedir con una invitación suya de esas, de las que hace ahí a través de las redes sociales del Junior, invitando a la afición al estadio. Se lo dejo, es más, Pablo, él queda solo con el micrófono. La cámara es suya, adelante. Hombre, nada. Primero que esto es un anuncio serio. Si nos permiten que la gente vaya al estadio, que tenemos eso como un aliciente para vivir el fútbol en paz, para que las familias vuelvan a los estadios. Yo creo que es una responsabilidad no solo de los jugadores, sino de todo el mundo, para que esto sea un espectáculo y nos pasen este tipo de cosas. Nos vemos allá el sábado, vamos para encima. Bien Catalino, mi gente. Se fue así.